Bienvenidos estimados estudiantes hoy estamos miércoles 30 de septiembre último día ya de este mes y vamos a desarrollar hoy el área de personal social la actividad de hoy se titula describí cómo las personas significativas de mi familia influyeron en mi forma de pensar y actuar bien chicas y chicos recordarles que durante esta semana vamos a reflexionar acerca de actividades que hemos realizado en semanas pasadas específicamente la semana 20 y la semana número 21 el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema muy importante que se tocó el día 17 de agosto en el mismo área del área de personal social para ello te voy a pedir que prestes mucha atención a lo que vas a hacer a lo que vas a lograr el día de hoy el día de hoy vas a revisar y mejorar la descripción sobre cómo las personas significativas y el recuerdo que tienes de ellas han influido en tu forma de pensar sentir y actuar bien para lograr la meta de hoy debemos tener presente nuestros acuerdos y tú ya sabes que debes estar atenta y atento a la explicación de todo el vídeo número 2 debes elaborar al final los productos con mucho orden y limpieza y la más importante disfrutar con la actividad de este día bueno chicas y chicos recordemos acerca de esta actividad no la actividad titulada nuestros recuerdos nosotros sabemos que ellos forman parte de nuestra vida son muy importantes asimismo influyen en nuestra personalidad como por ejemplo cuando escribiste acerca de alguna anécdota o quizá cuando adquirieron en casa una mascota o la llegada de nuevo integrante de la familia o quizá un paseo en la playa no muchos de esos recuerdos han influido e influyen en nuestra personalidad de acuerdo y de eso vamos a reflexionar el día de hoy para ello te voy a pedir que prestes mucha atención en el siguiente caso el caso de frank si quiero que lo recordemos juntos presten mucha atención bien prestemos mucha atención a la siguiente situación la historia nos cuenta que cierto día se encontraba frank y su hermano arreglando su cuarto de pronto en un rincón ellos vieron una caja llena de juguetes y otros y otros objetos más les dio curiosidad y se acercaron a ver qué es lo que había dentro su sorpresa fue muy grande porque encontraron algunas fotografías precisamente de cuando su casa recién estaba en construcción veamos qué nos muestran estas fotografías precisamente vemos cómo se está construyendo se está colocando el techo y cuando por fin está terminada estos recuerdos volvieron a su mente no te cuento que ellos vivían en casa alquilada año tras año ellos se mudaban hasta que cierto día el papá decide reunir a toda la familia y les propone trabajar juntos en unión para poder lograr obtener una casa propia es así que ellos decidieron ahorrar día tras día y siendo solidarios unos con otro por ejemplo ya no pedir juguetes no tratar de ahorrar lo más posible con la finalidad de lograr un objetivo mayor ¿cuál era? el de adquirir una casa propia todos fueron muy solidarios y trabajaron muy duros durante mucho tiempo hasta que por fin la recompensa fue muy grande chicos y chicas obtuvieron lo que tanto anhelaban una casa propia Frank lo que recuerda es principalmente como su papá logró juntar a toda la familia y que trabajaran juntos por un mismo objetivo es decir fueron todos solidarios todos se apoyaron todos lucharon para lograr un único objetivo ¿cuál era? su casa propia bien chicas y chicos luego que hemos repasado el caso de Frank recordarás que en esa ocasión en esa fecha dibujaste o pegaste un recuerdo agradable tuyo ¿no? de tu familia como por ejemplo una celebración o una visita a algún parque de diversiones ¿no? eso fue lo que tú en esa fecha realizaste así mismo también una salida en familia ¿no? pudo haber sido o un paseo o un viaje o simple y sencillamente una tarde en familia observando mirando alguna serie favorita de ustedes ¿no? bien ahora te voy a pedir que escuches muy atento el siguiente caso ella es Verónica y nos va a contar algo muy importante quiero que estés muy atenta y atento porque de esta descripción tú vas a poder revisar la que elaboraste en esa fecha y la vas a poder mejorar así que presta mucha atención esta es la descripción vuelvo a repetir de Verónica ¿sí? la pregunta es para ella ¿no? ¿cómo ha influido positivamente las acciones de una persona significativa? bien quiero mencionarte que una persona significativa quiere decir que es una persona que a nosotros nos importa mucho es una persona tan importante que lo que hace o dice sirve de ejemplo para nosotros todos tenemos una persona o varias personas que son muy importantes en nuestra vida para Verónica en este caso fue su hermano y aquí viene su historia presta mucha atención Verónica nos cuenta lo siguiente cuando mi hermano y yo nos quedábamos en casa me contaba sobre sus buenas notas en el colegio cuando ganaba medallas en los campeonatos deportivos de lanzamiento de bala y de jabalina como observamos en la imagen ¿no? jabalina es como si fuese una lanza algo parecido y como viajaba por diferentes lugares representando a su colegio y a nuestra región también me contó sobre sus participaciones y medallas ganadas en los concursos de marinera me dijo que para lograr todo lo que me había contado se dedicaba y esforzaba mucho entonces quise ser como él me esforcé para lograr mis metas y no me rendí así a medida que pasaba el año aprendí de mi hermano a no darme por vencida y a esforzarme para cumplir todo lo que deseo alcanzar ¿qué les pareció chicas y chicos? muy interesante ¿cierto? la descripción que nos hace Verónica de cómo una persona significativa para ella en este caso su hermano mayor le contaba ¿no? acerca de todo lo que él había logrado a base de dedicación y a base de esfuerzo y eso influyó positivamente en Verónica para tomarlo como ejemplo y ella poder no darse por vencida frente a las dificultades a las adversidades y es así como ella pudo cumplir todo lo que ella se propuso ese fue el caso de Verónica ¿de acuerdo? yo quiero que tú lo tomes como ejemplo porque de aquí van a salir muchas preguntas y sobre todo la actividad del día de hoy bien, ahora nos toca revisar la descripción que ha hecho Verónica ¿cómo sabemos si efectivamente lo que ha escrito Verónica está correcto o quizá hay algo que mejorar? lo vamos a realizar mediante esta tabla la cual tú al finalizar vas a elaborar en tu cuaderno o en portafolio y la vas a responder ¿correcto? grande, hoja echada buena letra tenemos los siguientes criterios primera pregunta en la descripción de Verónica ¿quién es esa persona significativa para ella? ya hemos mencionado ¿no? una persona significativa es aquella persona que es muy importante en nuestra vida alguien que sirve de inspiración para nosotros poder hacer algo positivo en el caso de Verónica fue su hermano mayor exacto entonces eso vas a colocar aquí ella logró escribir ¿quién es esa persona significativa para ella? su hermano mayor siguiente pregunta siguiente criterio en su descripción de Verónica ¿no? ¿ella contó lo que hizo esa persona? claro ella nos contó nos describió que su hermano ¿sí? siempre ganaba concursos en el colegio recibía muchas medallas viajaba por diferentes lugares representando su región y cómo la motivó a ella a seguir su ejemplo eso es lo que ella describió contó en ese relato lo vas a anotar aquí siguiente criterio pregunta Verónica ¿escribió los sentimientos que tuvo al oír los consejos de esa persona significativa? ¿qué sintió Verónica cuando su hermano le contaba todas esas cosas? ¿qué crees tú que sintió? ¿se puso triste? o por el contrario se sintió inspirada motivada de escuchar que si su hermano lo logró ella también lo puede lograr y lo pudo lograr efectivamente porque gracias a los consejos que le dio su hermano al ejemplo que él le mostró ella logró todos sus objetivos y sobre todo ¿qué sentimientos tuvo? básicamente nunca darse por vencida no rendirse frente a las adversidades entonces en esta columna donde dice lo que logró vas a colocar las respuestas a los criterios y si a ti te parece si tú de repente dices profesor yo creo que Verónica debió haber escrito algo más yo creo que Verónica debió haber contado esto de otra manera si tú crees que eso debió ser así perfecto lo vas a anotar aquí donde dice lo que debe mejorar Verónica perfecto muy bien chicos bien ahora es tu turno si es es tu turno de realizar lo siguiente bien como te había mencionado en esa ocasión tú habías escrito o pegado o dibujado un recuerdo familiar como en el caso de Frank ¿no? bien ese día tú escribiste un texto y te toca el día de hoy revisarlo así que te invito a que lo busques se encuentra en el día lunes 17 de agosto de agosto en el área de personal social búscalo por favor se puede encontrar en tu portafolio en tu cuaderno día lunes 17 de agosto busque ese texto ¿sí? tú escribiste una descripción o sea junto con la imagen que pegaste o la imagen que dibujaste ese día también escribiste una descripción un texto de cuatro párrafos si no me equivoco ¿ya? vamos a revisarlo y para eso vas a utilizar la misma tabla con la que revisaste el caso de Verónica ¿sí? los criterios son los mismos ¿de acuerdo? te los voy a volver a leer o sea tú vas a tener tu texto el que escribiste en esa ocasión y lo vas a revisar con esta tabla en mi descripción ¿quién es esa persona significativa para mí? profesor yo escribí acerca de mi papá ¿no? mi papá como nos inspira me motiva siempre a seguir estudiando a mejorar muy bien lo vas a anotar aquí profesor yo no lo escribí y puse otra cosa bien entonces vas a completar aquí lo que debes mejorar perfecto bien segunda pregunta en tu descripción la que hiciste en esa ocasión ¿contaste lo que hizo esa persona? sí profesor yo conté como mi papá me puso de ejemplo que cuando él era pequeño también tenía problemas en los estudios pero gracias a que él se esforzó pudo cumplir sus metas bien lo escribes aquí profesor yo no lo conté así pienso que debo contarlo de esta manera no hay ningún problema anótalo en este casillero lo que debes mejorar tercer criterio y pregunta ¿escribiste los sentimientos que tuve que tuviste al oír los consejos de esa persona significativa para mí? bien tú vas a anotar aquí qué sentimientos generó en ti cuando tu papá tu mamá esa persona importante para ti te contó algo profesor cuando mi mamá me contó que ella también tuvo que esforzarse mucho en la escuela yo me sentí identificada con ella porque lo mismo me pasa a mí lo mismo me pasa a mí a veces hay temas que yo no entiendo y yo pienso que el estudio no es para mí pero al escuchar que una persona tan importante como es mi madre también tuvo los mismos problemas eso me anima entonces qué sentimientos colocaré aquí bien colocaré esfuerzo dedicación entonces todo eso lo escribo aquí y si no lo escribiste en esa ocasión lo vas a escribir acá ¿de acuerdo? nuevamente te vuelvo a explicar este cuadro es para que tú revises el texto que escribiste en esa fecha el 17 de agosto ¿de acuerdo? vas a revisarlo bien luego que lo has revisado ¿si? yo siempre te he hecho mención siempre te he dicho de que siempre se pueden mejorar las cosas entonces esta es tu oportunidad vas a escribir una nueva versión pero esta vez mejorada ¿de acuerdo? vas a escribir una nueva versión de lo que en esa ocasión escribiste profesor y si yo no lo hice lo puedo hacer ahora por supuesto que sí puedes escribir el día de hoy una nueva versión mejorada o un texto nuevo ¿no? un texto mejorado bien ¿cuál será el producto del día de hoy chicas y chicos? prestemos mucha atención número uno vas a volver a leer el caso de Verónica ¿de acuerdo? el que hemos leído y vas a revisar en esta tabla que vas a hacer en tu cuaderno o en tu portafolio en hoja echada ordenado limpio ¿si? vas a responder estas preguntas luego vas a revisar tu texto ¿si? el que escribiste vuelvo a repetirte el lunes 17 de agosto en el área de personal social vas a buscarlo y vas a revisarlo lo vas a volver a leer ¿si? ¿para qué? para que puedas revisarlo con esta tabla y completas las preguntas que están allí planteadas y por último vas a escribir una nueva versión mejorada esta vez sin errores ortográficos respetando los signos de puntuación y vas a corregir aquellas cosas que en ese momento no pudiste hacerlo o de repente se te pasó por de repente por el apuro o por distracción ¿si? y vas a comparar en qué has mejorado bien chicas y chicos para ir terminando te quiero preguntar ¿lograste revisar y mejorar tu descripción? claro que si ¿verdad? el día de hoy esa ha sido nuestra meta nuestro objetivo ¿cómo has mejorado en relación a tu primer texto? el día de hoy vas a tener oportunidad de comparar ¿no? el texto que escribiste hace ya más de un mes con el texto que vas a escribir el día de hoy así que esfuérzate esmérate en poder hacerlo muchísimo mejor y no olvides compartir con tus familiares lo que sabías antes y lo que sabes el día de hoy ¿si? cuéntales a ellos muy bien chicas y chicos felicitaciones lo han hecho excelente te invito a que elabores tus productos con mucho orden con mucha limpieza y sobre todo es muy importante que reflexiones sobre tu aprendizaje ¿si? eso es muy importante y durante esta semana lo vamos a continuar haciendo así que te invito a que nos que sigas participando el día de mañana en un nuevo día de actividades cuídense mucho que sigas participando en un nuevo día